Alejandro Gaspar, Oresten Nieva. La propuesta en categoría Supergallo. Seis eran las vueltas. La instancia de seis asaltos en categoría Pluma se enfrentan. En el rincón azul es nativo de Orán en la provincia de Salta. Posee un récord profesional fab de 16 victorias, 7 antes del límite, 9 derrotas y 2 empates. Con un peso de 54 kilos, 400 gramos, 5, 4, 400, le damos la bienvenida a Oresten Bernabé Nieva. En el rincón rojo es oriundo de San Salvador de Cujuy. Posee un récord profesional fab de 10 victorias, 2 por la vía del knockout, 2 derrotas y un empate. Con un peso de 56 kilos exactos, 5, 6, le damos la bienvenida a Alejandro Elías Gaspar. Ex árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces el señor Ramón Moreno, el señor Jorge Basile y el señor Raúl Herrera. Fiscaliza la Federación Argentina de Box. Este es un combate a 6 rounds categoría Pluma. Gaspar, lleva Gustavo Tomás que llama a los boxeadores al centro del cuadrilátero. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y los golpes bajos. Choque y a los rincones. Choque y a los rincones. El árbitro de la pelea Tomás. A mi juicio el mejor árbitro argentino. Bueno, que no se enojen los demás, ¿no? Pero, o el que mejor está trabajando en este momento. Tiene un buen presente Gustavo Tomás. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Taze Sports. Orestes, Nieva, pantalón azul. Comidos plateados. Pantalón negro y plata para Gaspar. Azurdo, Gaspar. Pasitos cortos para Breste. Ensayaba, cruzado de mano izquierda, cerrando una combinación luego de dos rectos. La guardia desmayada para Nieva. Más experiencia en el salteño. Que, como lo decía Germán, viene de seis derrotas al hilo. Su última victoria fue en el 2014. Año en donde el 8 de marzo perdió por knockout con Paul Butler en Liverpool. En su única experiencia en el extranjero. La última victoria de Gaspar. Hay que ir a buscarla el 6 de noviembre de 2015. Por puntos en cuatro ante Ángel Coman. Suelta la mano izquierda de Orestes Nieva. Buscando tiempo y distancia. Último ratos en estos primeros segundos de la vuelta. Gaspar no utiliza el mayor alcance de brazos. Y Nieva lo castiga ahora bien en la zona blanda. Deberá adueñarse el protagonismo de Nieva. Hasta el momento sus movimientos indican eso. Dominando el ring. El salteño. Firme la izquierda. Constantemente en movimiento. Buscando penetrar con esa mano de apertura. Increíble que llegue tan fácil el jab zurdo de Nieva, ¿no? Le saca media cabeza más o menos. Y otro tanto en el alcance de brazos su rival. Y en la velocidad saca esa diferencia cuando cruza recién la mano derecha. Dos. La cuenta llega después del cruzado de izquierda. Cinco. Seis. Rodilla en tierra. Por eso así lo considera Gustavo Tomás. Últimos 10 segundos de la primera vuelta. Hoy con la producción de Bernabé Forte. Bruno Faresse. Daniel Torres. Todo el equipo de producción de torneos. Primer descanso, Germán. Buen round de Nieva. 10-8. Hasta le contaron a un Gaspar deslucido. Que nunca entró en una distancia necesaria. Y a distancia, diría yo, con su alcance de brazos que no lo utilizó. Nieva es más rápido. Tomó la iniciativa en el combate. Y conectó más. Por eso se llevaba el round. Al litro. Al litro. Antes de la caída. El golpe en la nuca y le cuenta. ¿Cómo es eso? Del conteo. Ahí se queja del golpe en la nuca, ¿no? Pasa de largo a la izquierda. Pero se cae igualmente Gaspar. La ventaja para Nieva. En el primero de los seis asaltos. Entre otros, salta contra Jujuy, Carcet. Otro duelo más. De norteños. 10 por 8. La tarjeta de Germán Riesco. Hoy comenta en boxeo de primera. Arriba Nieva. Gaspar, que ya sufrió la primer cuenta de protección en la vuelta anterior. Centro del ring. Para Gaspar. Desde atrás busca filtrar con la mano izquierda. Orestes. Atento con los ojos bien abiertos. El salteño. Que quería castigar la zona apática. Pasa el ataque cerrando otra vez. Gancho al hígado. Muy quieto. Se lo ve a Gaspar. Sí, frontal y sin ningún tipo de idea ofensiva para inquietarlo a Nieva. Que entra y sale. Vamos a trabajar. Venía invicto Gaspar hasta sus dos últimas peleas. Fueron derrotas. Como lo comentó usted en el inicio. Llegó bien ahí con la mano derecha. Gaspar. Primera intervención buena. Para el zurdo. Usted se agacha. Usted se agacha. No, no, está, está. Arriba. Usted se agacha. Está bien el reclamo. Uno que se agacha y el otro que lo ayuda también a agacharse. Sí, en esta sí, pero el conteo no. Porque el golpe rosa la nuca, pero porque se agacha Gaspar. Está bien, Perazo, usted. Respira. Perfecto. Me preocupé el momento. Podría suministrarnos un poco de agua, ¿no? Perazo. Contribuir a la causa. Me voy a dar a cara de aguatero. No, pero el compañero le veo cara. Pasa Oreste. Llámalo Galindo, que le traiga agua. Busca ser sorpresivo. Tiene a mano el movimiento con el hombro izquierdo. Le hace hombrito a Gaspar. Piernas para Nieva. Piernas y la izquierda. Piernas y la izquierda. Así se lleva la vuelta. Tranquilo. Cómodo. Uno, dos, tres. Responde con el cruzado. Mano izquierda, el zurdo. Pero nada. Todo muy pidiendo permiso. Y es mejor pedir perdón a veces. Tato. Diez segundos. Se va la segunda vuelta. Primera transmisión de tres. De este fin de semana de mucho boxeo. Campana. Un descanso más, Germán. Así es. Diez nueve y medio para Nieva. La ventaja ahora de dos puntos y medio. Veinte, diecisiete y medio para Nieva. Hasta ahora falta explosión. En estos clásicos. Salta Jujuy. Seguro Jujuy. Abajo. Pero cerra. Vamos abajo. Vamos abajo. ¿Me reitera la tarjeta? Veinte, diecisiete y medio, Nieva. Tercer asalto. Desde Palpalá. Cruza la izquierda abajo al hígado. Otra vez el gancho de la zona hepática. Vioreste que sabe a lo que vino. Está haciendo bien los deberes. La izquierda abajo y la derecha arriba en forma de cross. Poco en Gaspar. Un poco más áspero en este asalto, pero sin destino limpio sus golpes. Es que ahora está peleando en la corta distancia porque Nieva lo deja. O sea que le conviene para castigar en la zona baja, sobre todo con el gancho zurdo. Izquierda por izquierda recién las dos iguales a la zona hepática. Cruza la derecha por arriba al zurdo. Buen movimiento de Gaspar. A ver si levanta, a ver si crece en el combate. Tres manos seguidas de Gaspar al rostro de Nieva. Otra vez la izquierda cerrada. Desde cerca. Boxea mejor Gaspar. Le cuesta el traslado. Ascendente de izquierda, trajo de derecha de Gaspar. Es el momento para el jujeño. Atención, eh. Otra vez. Le cruza la mano izquierda. Mal momento para Oresten Nieva en el combate. Que se dejó de mover, de entrar y salir. Y Gaspar no está castigando, eh. Ascendente de mano izquierda del zurdo Gaspar. Vivo un gran asalto. Ataque sostenido. Recién cruzaba otra vez la izquierda. Increíble lo de Nieva, eh. Está quieto. Quieto y sin defenderse. Por eso recibe el castigo. Cuando se traslada, pierde el foco Gaspar. Deberá buscar en sus piernas, en la movilidad de ellas. Si no, crece el desempeño de Gaspar. Uno, dos, tres. Cross de mano derecha. Para cerrar esa muy buena combinación de Gaspar. Y Oresten que baja la guardia. Sobrando la situación por momentos. Se abre la pelea, Germán. Sí, se pone más interesante. Porque fue el round favorable a Gaspar que lo hace de esa manera, ¿no? Diez segundos. Un round más. Y se va. Buen desempeño de Gaspar en la tercera vuelta. Campana. Un descanso más. Nosotros lo escuchamos a Germán Rejo. Diez nueve para Gaspar. Veintinueve a veintisiete y medio en favor de Nieva. Tiene lejos, pero no tiene piernas. Estamos en la cuarta. Faltan dos. Y tiene una cuenta en el bolsillo Gaspar. En el primer asalto. Pide permiso con esa derecha. Le cruza a la izquierda. Oresten Nieva. Me gire, eh. Me gire. Vamos. Tendrá resto físico. Ya lo amarra. Lo quiere lejos. Y si se nos cae Gaspar, físicamente terminemos la carra, Gaza. Y Gaspar que crece. Está creciendo. Dele una oportunidad. No, por eso digo. Porque Nieva parece otro boxeador comparado a los dos primeros rounds. Lo gastó todo ahí. De menor a mayor el trabajo de Gaspar. El local. El de Jujuy. El que realizó sus diez victorias seguidas. Y en las últimas dos presentaciones conoció la derrota. Y lo noquearon. Antes del límite. Y desde julio que no combatía. De julio del año pasado estoy hablando. Del 2016. Bucal al piso. Sí, el de Nieva, ¿no? Después de una buena derecha. Es que ya Nieva abre la boca como pez en la orilla. Diría un conocido nuestro. Agua no. Vamos. Fox. Fox. Cuarta vuelta. Mira, atento Gaspar. Sabe que es un momento. Tiene que aprovecharlo. A la parrilla quemaba con la mano derecha. Diez segundos finales. Se va al cuarto round. Quedarán dos giros. Campana. Nosotros ahora nos disponemos a escuchar y a degustar del análisis de Pitufo Gruñón. No, de Germán Riesco. Diez nueve para Gaspar. Treinta y ocho, treinta y siete y medio. La ventaja mínima para Nieva. Gaspar ya ha recuperado la caída del primer asalto. Fíjense. La pregunta es si va a aguantar o no Nieva. Que ha hecho dos pésimos asaltos. El tercero y el cuarto. Porque se ha quedado físicamente. Hubo solo una maniobra idéntica a lo que le había dado la ventaja. Ahí fue Tomás. A preguntar al rincón, eh. Atención. Se tapó el micrófono el árbitro. ¿Va a salir o no Nieva? Bueno, recordemos que la última victoria de él fue en 2014 y que viene de seis derrotas consecutivas. Y que Román Reynoso lo noqueó. Se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí, ¿no? Sí, ahí está. ¿No sale? Técnico cinco. Knockout técnico cinco. Y está bien porque no daba más. Para Alejandro Elías Gaspar se levantó de ese primer asalto. Una cuenta en contra. El segundo round tampoco fue propicio para él. Y empezó a trabajar de menos a más. Ahora se lleva su victoria después de no combatir más de un año de forma profesional. Germán. Así es, la victoria para Alejandro Elías Gaspar. Undécima como profesional en 15 combates. Después de caer ante Che Garay y Montserrat. Vuelve de aquel noviembre de 2015 cuando derrotaba a Ángel Coman. Bueno, ahora 11 victorias, 3 antes del límite. Nieve hizo dos muy buenos primeros asaltos. Se quedó sin nafta. Creció Gaspar, lo castigó en el tercero y en el cuarto. Y con buen tiro entre el boxeador y su rincón. Ante la mirada atenta del árbitro. Dijeron, no va más. Ya está. Ya está la cobra, Germán. ¿Está la cobra? Para escuchar la voz de Gustavo Leguiza que decrete la victoria de Gaspar. Fallo de este combate. Escavador por nocaut técnico en el quinto round de Jujuy. Alejandro Elías Gaspar. Me encanta, me encanta la cobra. Victoria para Alejandro Elías Gaspar. Nocaut técnico 5. Su undécima victoria como boxeador profesional. Te están gustando todos. ¿Qué le pasa? Es lo que pasa. Te están gustando todos. Desfiles de reptiles y demás. No, me gusta, me gusta. Le pone emoción, le pone pasión. A la rubia también le gustó, me parece. Contagia la cobra. Me parece que le gustó. La cobra, pica. Pausa. Pausa, ya venimos.